Buenos días, Pablo. Un gusto saludarlo. Personas que se contagiaron y seis meses después continúan presentando algunos de estos síntomas. Fatiga, pérdida del olfato, pérdida del gusto, incluso hasta la tos. Suele ser muy constante. Ahora que Costa Rica alcanzó uno de sus picos más altos de contagios por la variante Omicron, en el país se encuentra con nosotros don Rigoberto López, infectólogo, epidemiólogo también de la Universidad Latina de Costa Rica para que nos explique, don Rigoberto, cuánto puede durar una secuela de la variante Omicron. Buenos días. Muy buenos días y un placer estar con usted y saludarlos bien temprano, ¿verdad?, a toda su audiencia y a todos los compañeros que transmiten este programa. Bueno, se ha descrito que puede durar alrededor de cuatro semanas o más. Cuando dura cuatro semanas o más es lo que ya se considera como COVID prolongado, ¿ok? O descrito, ¿no?, por los norteamericanos como old COVID. O sea, ya sobrepasan los límites. Esto no tiene una secuencia fija, o sea, un tiempo fijo. Porque en medicina, pues lógicamente dependiendo de muchas variantes, puede durar más, puede durar menos. ¿Variantes como cuáles, don Rigoberto? Variantes como la edad, variantes como las enfermedades subyacentes, variantes como si una persona está o no está vacunado. O sea, son muchas variantes que intervienen en este caso y que no permiten una cifra exacta de tiempo. Don Rigoberto, sobre eso, ¿qué características pueden hacer que una persona dure más con este tipo de síntomas? Bueno, yo estuve leyendo hace como dos noches un journal científico de un estudio que se realizó conjuntamente en Israel y en Inglaterra. O sea, uno de los elementos que se vio en ese estudio, respetando, ¿no?, el criterio de todo el que crea o no crea en la cuestión de la vacuna, pero eso es ciencia probada. O sea, es evidencia científica, es medicina basada en la evidencia. Alrededor de un 70% de las personas que tenían, en la que aparecían mayor cantidad de secuelas y que eran más prolongadas, eran en personas no vacunadas. Alrededor de un 70% de la muestra que se tomó para estudio, eran personas no vacunadas. Don Rigoberto, ¿cuáles son los síntomas más comunes que se han observado? Porque yo les mencionaba al principio algunos de ellos, pero pueden alcanzar hasta cinco síntomas. Incluso más, incluso más. O sea, hay que recordar que este COVID, o sea, es un trazo viral que penetra en el organismo y que crea una respuesta inmune. Generalmente, lo que más se describe, incluso en el Omicron, ¿verdad?, lo que más se describe es la fatiga, es la cefalea intensa, la tos, la disnea, o sea, falta de aire, sobre todo cuando se hacen esfuerzos prolongados y hay un síntoma muy llamativo, que es la pérdida de la concentración. O sea, personas que tienen déficit, que tienen dificultad para concentrarse. Pero también puede tener trastornos de tipo digestivo, incluso trastornos de tipo renal, pueden provocar... Hay un síndrome muy complicado, sobre todo en niños, que es el síndrome de reacción inflamatoria multisistémica. O sea, donde hay una serie de órganos comprometidos precisamente por la reacción que el sistema inmune hace ante la invasión de este microorganismo en las diferentes partes del organismo humano. También puedes tener en cuenta, por ejemplo, las personas que tuvieron que padecer el ingreso en terapia intensiva, pues tienen ese llamado síndrome que se conoce como síndrome post-cuidados intensivos. Y bueno, sobre todo también hay que tener en cuenta que sobre esto se ha escrito mucho y en realidad hay toda una composición en la población de temas relacionados con la depresión y estas cuestiones. Y el temor también provoca algunos trastornos de tipo de personalidad y estas cosas cuando una persona padeció de COVID. Don Rigoberto, en el caso de los menores, ¿se puede dar un comportamiento diferente? ¿Se puede extender más esos síntomas o incluso acortarse? En el caso de los menores, hasta ahora lo que se ha escrito es el tema de que es el segmento de la población con menos protección vacunal. Entonces, al ser el segmento de la población con menos protección vacunal, pues lógicamente en ellos pueden aparecer una mayor cantidad de secuelas, incluso esto que te dije. Ya el comportamiento de lo que es la sintomatología COVID ha ido variando. O sea, aquella pérdida de olfato clásica, aquella anomia, aquella pérdida del gusto clásica, pues ya esto puede aparecer, pero tampoco es tan frecuente. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta, o sea, porque ahora se habla de Omicron, Omicron, claro, es la vedette viral de este momento, pero en realidad hay que recordar que además está el delta, que además está el alfa, además hay otras cepas que a pesar de que Omicron las ha desplazado, pues todavía se continúan replicando, claro, en mucha menor escala. Don Rigoberto, el uso de medicamentos, jarabe, que sabemos que tal vez para aliviar o disminuir estos síntomas, ¿qué tan recomendable es? Vamos a notar una diferencia después de esas cuatro semanas. O sea, no hay estudios que se hayan hecho de ese tipo, ¿verdad? Pero bueno, no es ocioso, o sea, no quiere decir que tampoco vaya a provocar un daño. O sea, y lógicamente hay que aliviar, o sea, se recomienda mucho el acetaminofén por el problema del dolor de cabeza. Ya este tipo de tos, quizás la tos cuando es muy molesta, se puede... Porque en realidad es una tos seca, es lo característico de este microorganismo. O sea, el síntoma que provoca este microorganismo es la tos seca. O sea, se puede utilizar, no hay problema en eso. Don Rigoberto, ¿puedo caer o puedo tener una recaída? Por supuesto. O sea, sí, digo, no sea lo que le llamas recaída. Recaída es que aparezcan más sintomatología. Sí, puede ser. Puede ser que... Incluso puede ser que usted haya tenido una infección asintomática, o sea, que el virus haya circulado, su sistema inmune lo haya identificado, no haya provocado síntomas en el momento y, sin embargo, un tiempo después empiezan a aparecer síntomas que son secuelas de esa presencia del microorganismo en su organismo y, sin embargo, no tuvo sintomatología cuando estaba presente dentro del organismo. O sea, hay personas que son o que han tenido o que no han padecido, o sea, que han sido positivos asintomáticos y que después de un tiempo comienzan a ser síntomas propios de la secuela. ¿Cómo podemos evitar esto, Don Rigoberto? No, es que eso, la única forma que se conoce, insisto, respetando todo lo demás, es precisamente el tema de guardar distancia, el tema de cumplir los protocolos, el tema de compartir lo más posible, sin mascarilla, en la burbuja, el tema de, lógicamente, la vacunación. O sea, una persona que ha tenido incluso refuerzo de vacunación es mucho más difícil que tenga este tema de vacunación. O sea, es hacer lo que estamos haciendo hasta ahora, tener un poco más de paciencia. Yo, honestamente, o sea, en medicina no se puede hablar de manera absoluta, pero si usted analiza el comportamiento viral, pues lógicamente es posible que esto pueda, que esto pueda ir ya disminuyendo. O sea, van apareciendo cepas que son muy infectantes, pero son muy poco virulentas, hasta que llega un momento en que esto se va haciendo, por decirlo así, un poco endémico, un poco persistente. Don Rigoberto, ¿cuándo uno de estos síntomas o estas secuelas debería alarmarme? Que tal vez ya se haya presentado con tan intensidad que yo debería nuevamente acudir a un centro médico. Sí, claro. Primero cuando se agrava mucho uno de los síntomas, o sea, cuando usted tiene una tos persistente que no le permite, o sea, el tema de acudir a un centro médico es cuando usted empieza a perder calidad de vida. O tiene una disnea tan intensa que no le permite desarrollar su labor diaria, o tiene una tos muy intensa, o se combinan dos o tres de estos síntomas. Lógicamente, la pérdida de concentración es muy preocupante por cuanto se le dificulta incluso concentrarse en tareas de estudio o tareas laborales. El tema de la reinfección me llama atención, don Rigoberto. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que yo pueda reinfectarme de COVID? Eso está en dependencia de muchas cosas, está en dependencia de todos los elementos que le dije. O sea, está en dependencia de todos los elementos que le dije. Pero se habla, bueno, generalmente debe hacer, el organismo debe hacer, cuando usted se infesta de COVID, el organismo debe hacer una especie de elemento, de tipo vacunal, o sea, igual que el elemento de tipo vacunal lo hace el organismo, o sea, él identifica. Lo que se hace con la vacuna es eso, o sea, yo le estoy administrando las características del virus para que mi sistema inmune lo logre identificar bien y no se produzca. Pero cuando usted tiene el COVID, cuando usted ha padecido del COVID, pues su sistema inmune hace lo mismo. Comienza a obtener información de lo que hay para cuando vuelva a producirse la infección, pues esta no se produzca, o se produzca mucho más leve. Pero eso puede tardar alrededor de tres, cuatro meses. Se han dado casos anteriores y se han dado casos posteriores, o sea, es un promedio en este sentido. Don Rigoberto, le agradecemos por brindarnos esta información, ampliarnos sobre este tema que sabemos que las personas al ver una variante que es más sencilla de contagiarse, tal vez se les disminuye esa importancia con los síntomas o las secuelas, pero para nada, como bien lo indica Don Rigoberto, eso va a depender de cada organismo y que sin duda lo más importante siempre son esas medidas básicas que ya nos las han mencionado porque siempre es bueno tenerlas presentes. Este fue un informe de Joshua Quezada para Noticias Telediario.